Esto fue ayer a las 17 y 43 de la tarde, a plena luz del día, donde sufrí el tercer robo en 60 días. No es robo, está calificado como hurto, así es como pasó con este tipo que me robó a mí, que por eso lo escraché y lo puse en los medios y en Facebook, y gracias a Dios ya lleva 20.000 reproducciones este video. Creo que hoy todos saben quién es este tipo. Hace 15 días que quedó en libertad, por la misma situación, por el mismo caso, se llevó una suma de 40.000 pesos de otra agencia también conocida acá en Nauquén. Hoy empezaron a llegar videos de conocidos, colegas, colaboradores que también están ayudando y colaborando con esto, y también con imágenes de esta misma persona. Esta misma persona queda en libertad porque esto está calificado como un hurto y no como un robo porque no me rompió nada. O sea, hoy para robar hay que robar a la tarde, a plena luz del día, mientras uno trabaja. Contanos qué es lo que vemos en el video, porque justamente se nota que la persona va derecho a la plata como sabiendo y es muy rápido todo. Sí, la verdad que yo hoy no sospecho, no hay sospechas de nadie de mi entorno, digamos, pero sí hay una investigación que inicié detrás de todo esto, donde quiero llegar a ver quién es la persona que está pasando la información correspondiente para que ocurran estos hechos. Este tipo acá no llega solo, no por nada me roban tres veces en 60 días, entonces quiero saber realmente quién está detrás de estos movimientos que yo tengo. Está claro que estoy más de 12 horas metidos adentro de mi negocio y trabajo todo el día para ganarme este dinero que hoy cualquiera se lo lleva de forma inapropiada. Ah, bueno, ¿y por hoy qué se sabe de esta persona? ¿Lo volvieron a meter, a detener? Según me informaron hace unos instantes, están trabajando, quiero creer que lo van a encontrar, ese tipo muy lejos no está, y quiero creer que ahora vamos a accionar como corresponde. Acá no se trata de una cuestión de leyes, no podemos permitir que siga la gente, nosotros, todos los comerciantes, los ciudadanos, sufriendo esta inseguridad que estamos viviendo día a día. No puede ser que yo no pueda seguir trabajando tranquilo, esta es una esquina muy transitada, con mucho movimiento, pero a las 7 y media de la tarde esto palma y acá no hay seguridad, no tenemos cámaras afuera. Esto se ve que, este tipo de robo se ve que alguien ya no se había animado todavía a hacerlo público. Bueno, yo sí, yo la verdad que no le tengo miedo a nadie. Esto lo hago público porque necesito poder trabajar tranquilo, necesito seguridad. ¿El resto de los robos fueron también de dinero o diferentes artefactos y cuestiones de aquí, del local? Sí, me llevaron hace poco más de unos 30 días, 20 días, una suma arriba de los 50 mil pesos a las 11 de la mañana, plena luz del día. Me vuelven a robar hace tres fines de semana atrás, me rompieron la puerta del negocio y me robaron la computadora. Y bueno, así vengo, digamos, la sigo remando y sigo trabajando día a día. Yo me recupero y el dinero lo voy a recuperar trabajando dignamente, pero también voy a hacer pie, le voy a hacer fuerza y voy a hacer justicia para que este tipo también pague por lo que está haciendo. Gracias. 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 Gracias.